Alumnos de Educación Básica de Atotonilco de Tula fueron beneficiados con el programa de becas W15 que coordina el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. 271 alumnos que han destacado por su excelencia educativa recibieron un estímulo económico anual, así como apoyo alimentario que consiste de la entrega de 12 despensas. Durante la entrega de este programa, Arely Miranda, directora de Desarrollo Social, en representación del alcalde, felicitó a la comunidad estudiantil, ahí reunida, a quienes dijo, son el presente de este municipio. Es prioridad de nuestro presidente invertir en la educación de nuestros niños y jóvenes, de las comunidades que más lo requieren, así lo expresó. Además, la funcionaria destacó que en el municipio se han instalado techumbres, comedores y se han realizado importantes inversiones en la infraestructura de las escuelas.